Daniela Rodríguez Besosa, dueña de una finca de nombre Siembra Tres Vidas. Y en acción te modifica, este mundo se complica Y requiere de tu acción, entre poema y canción Que tratan de buena gana, la agiterapia te sana Para la revolución. Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito Agiterapia.com Show, musical, cómico, teatral y mucho más. Escuchen esto, esta dama es una apasionada de cultivo agroecológico. Produce alimentos de alta calidad sin utilizar químico alguno. Su nombre, Daniela Rodríguez Besosa, dueña de una finca de nombre Siembra Tres Vidas. Finca que opera bajo el modelo agroecológico, estrictamente agroecológico y localizada en el barrio Pastos de Aibonito. Muy activa, proveyendo charlas, talleres, seminarios de protección alimentaria y el modelo ecoagrícola. Daniela Rodríguez Besosa nos habla desde la primera feria ecoagrícola en Aibonito, Puerto Rico. Cuatro organizaciones se han unido para lograr esta primera feria agroecológica. Entre ellas, Siembra Tres Vidas, que es la de Doña Daniela. Nada Santo, Sobremos Santo, Aibonito Sin Hervicidas, Boricua de Agricultura Eco-Orgánica. Ahora escuchemos a Miss Daniela Rodríguez Besosa. Mi nombre es Daniela Rodríguez Besosa, soy la dueña de Siembra Tres Vidas. Nos ubicamos en el barrio Pastos de Aibonito. Nosotros somos una pequeña siembra agroecológica, que básicamente lo que significa es que además de no utilizar ningún tipo de químico sintético en ninguna de las fases de nuestra producción, hacemos o implementamos varias prácticas ecológicas dentro de nuestro cultivo, incluyendo, pero no exclusivo, a terrazas al contorno, siembras intercaladas, policultivos, que son múltiples cultivos, siembras de acompañamiento, que son plantas que se ayudan entre sí, etc. Rotación de cultivo, siempre que visitan nuestra siembra y estamos a las órdenes cuando gusten, cada vez que van, van a ver algo diferente porque nunca sembramos lo mismo en el mismo lugar dos veces. Esto es importante para no utilizar demasiado o abusar del espacio, sino que mantenemos una rotación para mantener así el balance de los nutrientes. Además de eso, pues soy miembra activa de la organización Boricuada Agricultura Ecológica, que es la organización de más larga vigencia en Puerto Rico, que trabaja el tema de la agricultura ecológica. Nosotros estamos compuestos mayormente por pequeños agricultores familiares ecológicos, pero realmente nuestra membresía abarca todo tipo de personas, desde personas retiradas, artesanos, músicos, maestros, educadores, de todo, consumidores, personas que dan talleres, que escriben libros, bueno, de todo, abogados, doctores. Y llevamos 25 años en Puerto Rico trabajando por adelantar la causa de la agricultura ecológica y adelantar los intereses del pequeño y mediano agricultor ecológico. Además de crear conciencia y educar al pueblo y empoderar al pueblo con conocimientos, con cómo sembrar su propia comida, cómo tener su propia medicina a nivel de huertos medicinales, por lo demás. Nosotros, además de trabajar directo con los agricultores, damos talleres al público, damos talleres en las escuelas, en las iglesias, en donde sea que nos pidan. Siempre estamos a disposición, además de que una vez al mes, todos los cuartos domingos de todos los meses, hacemos una brigada agrícola en una de las fincas de uno de nuestros agricultores. Eso sirve un propósito dual de no solo apoyar directamente al agricultor ecológico, sino también sirve de taller vivo para las personas que están buscando adentrarse en el mundo de la agroecología. Pueden tener un poco de práctica al momento de la brigada. Siempre se le ofrece algún tipo de taller, etc. Además de eso, soy parte del grupo denominado, es un colectivo, se llama Nada Santo sobre Monsanto, que se formó hace tres años aquí en Puerto Rico, con la única causa de organizar la marcha mundial contra Monsanto, capítulo aquí de Puerto Rico, además de concientizar y educar sobre la situación de los transgénicos o los cultivos genéticamente modificados y darle las herramientas al pueblo y la educación necesaria para que tomen decisiones más informadas sobre la comida que están comiendo, los químicos que usan en sus propios jardines, etc. Creamos conciencia sobre la monopolización de los sistemas agrícolas a nivel nacional de los Estados Unidos. Creamos conciencia y buscamos educar sobre la presencia de las compañías transnacionales semilleras a nivel del mundo y su efecto en muchos países del tercer mundo, sus efectos negativos que trae la presencia de ellos en países del tercer mundo a la cual somos solidarios. Además, recientemente, y aquí nos encontramos ahora mismo en un evento del grupo Aybonito Sin Yerbicida, que es un grupo que se unió independientemente de Boricua y de Nada Santo, pero ahora estamos en alianza y colaboración. Aybonito Sin Yerbicida está trabajando para levantar la bandera roja sobre el uso desmedido a nivel municipal del herbicida hecho por Monsanto y otras compañías agrotóxicas, que es un herbicida, se llama glifosato. Muchos lo conocen como el famoso Roundup. Pues se ha encontrado que este químico es un conocido cancerógeno. O sea que se ha probado que causa cáncer. Y levantamos esa bandera roja a nivel municipal, porque al igual que en Aybonito como en otros pueblos, pues se han eliminado el uso de las brigadas de ordenamiento y realmente se ha sustituido por una van con un tanque gigante atrás que lo que tira es veneno y lo tiran frente a las escuelas, frente a las casas, frente a los parques, sin ningún tipo de aviso, sin ningún tipo de protección para el pueblo. Y nosotros estamos buscando que las personas sepan lo peligroso que es este químico a la cual el mismo municipio los está exponiendo. Es una cuestión sumamente seria y buscamos la salud del pueblo. Proponemos en las tres organizaciones no solo el descontinuar el uso de los agrotóxicos por los efectos nocivos que tienen los mismos en la salud de los seres humanos, pero también proponemos como solución concreta un modelo agroecológico de producción de comida, que las comidas no tengan que ser bombardeadas con veneno antes de vendérselo a la gente, que las comidas deben de ser libres de químicos, deben de ser saludables. ¿Sabes lo que es? Hoy en día tengo una amiga que es nutricionista y a ella se le hace difícil recomendarle a sus pacientes frutas y vegetales porque ella sabe la cantidad de químicos que hay en esas frutas y en esos vegetales que consiguen fácilmente por ahí. O sea que estamos a la misma vez trabajando el tema de la agroecología y haciéndolo posible por adelantar el crecimiento de las fincas agroecológicas en Puerto Rico y en el mundo. Y nada, cualquier otra información que quisieran de cualquiera de las tres organizaciones o de nuestra siembra Tres Vidas en Aybonito, atendemos público, damos charlas, damos talleres, se pueden comunicar con nosotros a través de las diferentes páginas de Facebook, la organización Boricua de Agricultura Ecológica, Aybonito Sin Yervicida, Nada Santo sobre Monsanto y Siembra Tres Vidas, los cuatro tienen Facebook. Además pueden utilizar los correos electrónicos organizacion.boricua.gmail.com, siembratresvidas.gmail.com o nadasantossobremonsanto.gmail.com. Esas últimas tres que dije, Siembra Tres Vidas, Organización Boricua de Agricultura Ecológica y Nada Santo sobre Monsanto también tienen todas sus páginas web que pueden hacer una búsqueda en Google y fácilmente van a encontrar las páginas web de cada grupo. Y aquí estamos a las órdenes buscando educar, buscando empoderar al pueblo y buscando una real soberanía alimentaria para Puerto Rico porque creemos firmemente en la capacidad productiva de nuestra isla y en la capacidad productiva del puertorriqueño. Y entendemos que si hacemos las cosas bien desde un principio, es menos lo que vamos a tener que arreglar después. Gracias. Que tengan linda tarde todos. Esperamos su comunicación. Escuchemos a don Frank Cosme, interpretante ambiental, y a su novia bióloga, Joana Santiago. Desde ahí, bonito. Buenos días. Mi nombre es Frank Cosme. Ando con Joana Santiago, mi novia. Nosotros estamos representando hoy al huerto del Guamá. Una siembra, un huerto agrícola, agroecológico del barrio Minillas en Bayamón. Por necesidad, por aprendizaje, por muchas razones, decidimos hacer un huerto en el terreno que es de mi hermana Hilda Cosme y de mi cuñado Josian Jorge. Ellos muy, muy amablemente nos dijeron que usáramos el terreno que quisiéramos e hicimos el huerto en su terreno. Así que esto es un huerto familiar. Nosotros fomentamos la agricultura agroecológica familiar, donde repartimos alimento a nuestra familia, a nuestra comunidad. Y un día como hoy, pues ponemos nuestra mesita para, primero que nada, intercambiar o hacer trueques, o como decimos en Puerto Rico, truequien. Y luego, el que quiera comprar, que compre lo que tengamos. Nosotros hoy tenemos plantas medicinales, tenemos productos tomates, pimientos, berenjenas, tenemos limoncillos, tenemos frutales por ahí, tenemos toronjas, dulces, tenemos naranjas amargas. Y esto en realidad es una muestra, una muestra del trabajo y de nuestra perspectiva, porque nuestra perspectiva es lo que llamamos agroecológico. Y eso es bien sencillo, tal vez la palabra es difícil, sin embargo, agroecológico lo que significa es que nuestra agricultura no usa pesticidas, no usa herbicidas, no usa agroquímicos, abonos, ni nada de eso. De hecho, estamos en contra. Lo que usamos es la naturaleza. Aprovechamos las dinámicas del ecosistema y hacemos un agroecosistema. Con el agroecosistema entendemos que nuestra tierra es mucho más saludable. Entendemos, por un lado, que es muy importante que la agricultura fomente la conservación de la naturaleza. Por otro, nuestra salud depende de ellos. Mientras más saludable sea mi siembra, mientras más asociado esté a un agroecosistema, mucho más saludable soy yo, mucho más saludable es mi familia. Y eso es prioritario. Más allá de tal vez la facilidad de tener agroquímicos, porque supuestamente se nos dan bien las plantas, todo eso son mentiras en realidad. La salud de nosotros depende de que nosotros fomentemos un agroecosistema, que estemos con la naturaleza, que usemos la naturaleza y, de paso, le cosechemos oxígeno, le cosechemos comida, le cosechemos salud. Y que es muy agradecida cuando hacemos esto en nuestro huerto, en nuestro patio. Si tú le das a ella una base saludable, ella nos revierte a nosotros eso en calidad de producto y en calidad de cosecha. Y como bien dice Frank, esto permite a nosotros dar lo mejor, no solamente a los que nos rodean, sino también a nuestra familia, que es importante y una base muy importante en nuestra vida. En el huerto de Guamá nosotros pues creemos en esa importancia de la agroecología. Y hoy estamos en Aybonito, en la primera feria agroecológica, feria agrícola de Aybonito, promoviendo Aybonito sin herbicidas. Así que nada, a la orden, mi nombre es Frank Cosme. Nos pueden buscar por Instagram, huerto del Guamá. En realidad es el huerto del Guamá. El detalle está que cuando ponemos nombre en estos lugares sociales electrónicos, pues no nos permiten los acentos, lamentablemente. Ahora en español es el huerto del Guamá. Nos buscan en Instagram y estamos a la orden. Saludos. Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia se eleva tu conciencia, en acción te modifica, este mundo se complica, y requiere de tu acción entre poema y canción. En tratar de buena gana la literaria te salen para la revolución.